Música Primer día de la ruta de las plantaciones, estamos en Valur. Es una finca que data de 1800 y la verdad es que, bueno, lo primero que te despierta es el ruido de los pájaros, de 100.000 pájaros distintos que nosotros no conocemos. Y ahora Raqués nos va a llevar a dar una vuelta por la finca y vamos a visitar todos los cultivos. La primera parte de las plantaciones pasa por aquí, un invernadero donde están plantadas las semillas de café, que son estas pequeñitas de aquí, de pimienta que están ahí al fondo. La verdad es que es una pasada como aprovechan aquí la humedad que tienen. Si os fijáis, todas las plantas están tapadas con otras hojas. Esto impide, por una parte, que crezcan otras hierbas y que quiten la humedad a la planta de una manera natural, con hojas de otros árboles. Otra de las razones por las que los cultivos de café y de pimienta en India podemos decir que son ecológicos es que la recogida es manual. Como podéis ver, es imposible meter una máquina en medio de la selva. Pero es que además no hay otra manera. Lo hacen las mujeres con una especie de caminitos muy finos perpendiculares a la pendiente y el café se recoge a mano. Hasta noviembre no se recolecta el café. Estamos ahora mismo en el mes de abril. O sea que todavía le queda echar la flor y convertirse en una semilla. Todo esto es café. Una de las particularidades que tiene el café en India es que crecen las laderas y que está mezclado junto con otros cultivos, como en este caso la pimienta. Para lo que sirve es para tener una manera especial y natural de abono, ya que son plantas que sueltan la hoja, así que entre las dos van nutriendo el suelo y no hace falta abonos especiales ni artificiales de ningún tipo. Como la pimienta es una planta trepadora, como esta, que está aquí, y crece mucho, utilizan estos steps, estos escalones, lo apoyan en los árboles y suben y así pueden recolectar toda la pimienta, incluso la que queda más alta. En enero es cuando recogen la pimienta. Diciembre el café y enero la pimienta. Y es cuando están trabajando aquí a full. Este es un árbol, es asiático, también lo tienen en Tailandia y es uno de los frutos que más le gusta a la gente, pero que peor huele. En Tailandia, por ejemplo, no te dejan pasar en el metro si llevas esta fruta. Abandonamos Valour Estate con Raqués, que ha sido nuestro anfitrión, y nos vamos rumbo al más allá. No os perdáis esta ruta porque está siendo muy bonita. No os perdáis esta ruta.